Sí, está en comunicación, como dijo acá Graciela Jorge Rajiv, médico sanitarista y dirigente peronista del gobernador Axel Kicillof, integra la Comisión de Salud del Instituto Patria. Jorge, doctor Jorge Rajiv. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, compañeros? Acá, desde un lugar de Parque Centenario, donde lo estuvimos escuchando a usted y al compañero juez Ramos Parilla. Muy emocionado de poder contactarlo, estimado Parque Rajiv. No, los emocionados somos nosotros por una respuesta masiva de compañeros, compañeras, vecinos, vecinas. Y la verdad es que sin nada, simplemente Ramos Parilla, Margar y yo en esta idea de hacer plazas cada 15 días para echar a la Corte Suprema corrupta, canales criminales, y defender incluso el tema, el ataque este prospectivo a la Corte Suprema Hernández de Kirchner. y tratar de dar una imagen de movilización, pero también dar mucha posibilidad de bajar información que no se conoce, que no se conoce, que está ocultada, desigualzada, mentira y manipulada por los medios hegemónicos que son parte del poder real. Así que en eso estamos y hemos tenido una emoción muy fuerte porque las miles de personas que se acercaban a Parque Centenario nos han llenado de emoción a todos nosotros. Fue efectivamente multimodinaria la concentración de ciudadanos, de ciudadanos, digámoslo, y le manda un saludo de la agrupación Primero de la Patria, Naira Vaz, quien es concienciada en frente de todos de Quilmes. Sí, todos nosotros, nuestra compañera Naira Vaz, que no solamente es una excelente dirigente, sino que además ella vive, trabaja y desarrolla su actividad desde que la chica en el barrio Itatia, Quilmes, quizás uno de los barrios más postergados durante el gobierno de Vidal, y que ahora ha logrado un proceso de organización comunitaria que nos enorgullece, porque realmente es la conformación de una comunidad organizada de a poco, que se va dirigiendo en un barrio que tiene más de 20.000 personas viviendo ahí desde hace añades, ¿no? Hola, yo quería comentar que la verdad que esta reunión de hoy es una excelente forma de escuchar, en realidad la movilización lo que hace son tres cosas, en principio se mostrar de que se pueden superar las asimetrías del poder real a partir de la participación plena del pueblo. No hay otra manera de hacerlo, porque el poder real, como bien dijo Cristina, deja el 25% del poder de decisión, muy bajo, al lado de lo que ellos manejan, que es prácticamente la ocupación del espacio simbólico de la conciencia colectiva de los argentinos. Esta es la batalla cultural que la pandemia nos relegó, cuando ellos iban a la plaza a quemar barricos, a proponer orcas, a tirar cadáveres, bueno, nosotros siempre íbamos combatiendo por la vida y la salud de los argentinos, íbamos a reequiparnos los hospitales, construyendo, y lo que no tenemos que hacer es seguir la agenda del enemigo, como lo explicamos hoy en la plaza. Nuestra propia agenda es propositiva, nuestra propia agenda es en paz, ellos que sigan sembrando óleo, ellos que sigan en esa táctica de generar el caos, porque es una táctica que termina en el golpismo, y en este caso encabezado por la Corte Suprema de Justicia, el sector financiero, el sector empresario que encadena los precios, por supuesto el sector político que trata de bloquear absolutamente todo, y obviamente la Embajada de Estados Unidos. Bueno, esto lo explicamos en detalle porque es una colonización que se da no solamente en la Argentina, sino en toda América Latina. Doctor Jorge Rashid, recordamos a la audiencia que se sumó ahora, que estamos en comunicación con el Doctor Jorge Rashid, médico sanitarista. ¿Qué es lo que se espera futuro? Y teniendo en cuenta, como usted dice, que hay una oposición que siempre está tratando de, cuando fue el sueldo de quemar barbí, y que está siempre tratando de contratar con la audiencia que se presenta, ¿cómo que se espera futuro? ¿Cómo se plantea el futuro que se puede terminar este año? En realidad lo que estamos proponiendo desde muchos sectores, empezando por la liga de gobernadores, siguiendo por sectores políticos como Primera de la Patria, que se entregan sectores fuertes de la CQC y de la CTA, que es realmente lo que tenemos necesidad de institucionalizar el movimiento nacional y popular en la Argentina, con la incorporación de los movimientos sociales, el movimiento obrero, la CGT, la CTA, los movimientos que tengan que ver con las cámaras de pymes, que son muchas, los curavilleros, los cura opción de los pobres, en un marco estratégico que permite incorporar también las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones políticas y partidos, aliados encabezados por el PJ. Bueno, todo esto tiene que suceder porque necesitamos plantear temas estratégicos necesarios para que vuelvan las esperanzas y las utopías en las mochilas militantes. Y esto se será en el marco estratégico de una nueva constitución que hay que construir con el pueblo, con la defensa del río Paraná y la soberanía, la libertad de los presos, la ampliación de la corte, los servicios públicos. En fin, todo esto se lo venimos planteando donde el conjunto de las fuerzas políticas, sociales y organizaciones del campo de acciones populares están dispuestas a acompañar. El problema es que la fragmentación producida por el enemigo nos ha llevado siempre a todos, bueno, a aquellos que forman parte de organizaciones dogmáticas, a discutir en el terreno electoral. El terreno electoral es el terreno de la democracia demoniberal burguesa. El territorio del peronismo es el territorio de la comunidad organizada y esto es lo que tenemos que hacer prevalecer. Pero además necesitamos identificar claramente al enemigo que es aquello que nos produce la posibilidad de compactar el movimiento nacional y popular. Así empezamos aquella frase necesaria de Perón y se tortuve, compatriotas, únanse, trabajadores, únanse. Porque el enemigo es muy fuerte y necesitamos que el movimiento nacional y popular deje de mirar hacia adentro y empiece a combatir francamente al enemigo que es lo que hicimos hoy con Ramos Padilla y con Marga. Compañero, quería hacerle, bueno, ya redondeando la entrevista y agradeciéndole que a pesar de que está en el espacio público, por eso los ruidos que se escuchan de fondo, le aclaramos a los oyentes, y que se dio un momento en medio de esta algarabía y hemos ido para darnos la entrevista porque viene una segunda fecha, muy importante, del 17 de agosto. Y esta es como la periodilidad. ¿Qué nos puede o nos quiere comentar sobre esa movilización que está prevista para el 17 de agosto? Yo creo que el pueblo argentino en sus diferentes expresiones de recuperar la calle me parece excelente nosotros vamos a hacer una plaza cada 15 días estas plazas se están reproduciendo al interior del país el pueblo en la calle va a dar un mentir profundo a esto que es la operación más salvaje y voraz que hemos tenido desde el inicio de la democracia porque prácticamente esta corte y esta corrupta, criminal y canalla se ha apropiado de la democracia ha impedido el funcionamiento del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y encima ha causado miles de víctimas durante la pandemia al denegar un DNV y un descanso de la ciudad de urgencia para el cuidado de vida. ¡Gracias! ¡Gracias!